¿Qué es la semana pasada? Que logró posicionarse y se mantiene ahora mismo, hoy lunes, por encima de los 30 dólares, pero que tiene en los próximos días dos hitos fundamentales. Uno, tal vez el más atractivo, el más conocido para el gran público, que es la reunión de política monetaria de la FED, prevista para mañana, martes y miércoles, y a cuyo término va a dar a conocer el comunicado. No se esperan cambios en los tipos de interés, van a quedar entre el 0.25 y el 0.5%, pero lo importante no es el anuncio, sino el comunicado oficial del organismo, que va a dejar en claro cuáles son los próximos pasos en momentos en que, bueno, muchos les contaban que iba a haber o que va a haber cuatro alzas de tipos de interés este año, pero, claro, no se había desatado la crisis de China que justamente en el primer día del año explotó, por así decirlo, con una desaceleración del crecimiento de su economía, con una crisis bursátil que aún se mantiene y con la consiguiente baja en los precios de las materias primas y un clima de incertidumbre en las bolsas mundiales. Habrá que ver si la FED toma nota de esta circunstancia y, bueno, se muestra un poco más, digamos, flexible en cuanto a las alzas de tipos de interés, que, insisto, de acuerdo a los funcionarios del organismo, van a ser tres o cuatro durante este año, creemos que van a ser cuatro, pero los mercados descuentan que seguramente en este primer encuentro del año no va a haber ningún tipo de modificación. Pero también, y para el día jueves y viernes, se espera el encuentro de política monetaria del Banco de Japón, que define de alguna forma el destino del yen, una moneda que está siendo buscada como un activo seguro en estos tiempos de crisis, lo mismo sucede con el euro, y un yen que en los últimos meses ha logrado tomar fuerza, tomó mucho aire en estos últimos periodos y estuvo por debajo de 117 la semana pasada. Ahora está haciendo muchos cambios por encima de 118 con una perspectiva bajista para las próximas horas y con este anuncio del Banco de Japón que puede dar lugar a una ampliación de esa suerte de plan de estímulo a la economía, que es la ampliación de la base monetaria por parte del organismo. La última vez que lo hizo fue en octubre de 2014 y generó que el yen vaya de 108 a 120 prácticamente en algunas horas, son muy pocos días y se espera una medida similar, no con ese efecto, pero una medida que amplíe nuevamente la masa monetaria en Japón. Todos los mercados descuentan que el yen va a terminar cayendo ante el dólar en las próximas semanas, pero habrá que ver qué sucede con China, si a China le va un poco mejor, evidentemente eso va a contribuir a que el yen sea dejado de lado por los inversores y se devalúe más velozmente. El día de hoy, lunes, no ofrece noticias importantes en Estados Unidos. Ya tuvimos la encuesta IFO de clima de negocios en Alemania, algo más floja, con una cifra de 107 puntos que estuvo por debajo de los niveles esperados y eso impactó en el euro, que de todas maneras se mantiene ahora sin muchos cambios, 1.0810 es el precio actual, con una tendencia que se mantiene de todas formas bajista. En los gráficos de corto plazo, lo mismo sucede con el dólar australiano, con el yen, y una libra australina que parece también, después de haber recuperado más de 250 puntos, llegar a un nivel en el cual no va a poder seguir avanzando en la sesión americana de hoy. Una sesión americana que aparece como algo más tranquila, sin mucho movimiento importante, pero que justamente puede tener en su apertura alguna modificación, algún avance del dólar en todos los frentes. Para Tegar College, Adriana Cuargo. Gracias. 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 Gracias.